El ministro de Educación, Nicolás Trota, adelantó que el inicio de clases en el país sería a fines de las vacaciones de invierno, en agosto, con las excepciones de Capital Federal, las provincias de Chaco y Buenos Aires, debido a la evolución de la pandemia del coronavirus en esos distritos. Con protocolos y evitando las zonas de contagio después de las vacaciones invernales, van a volver las clases en la Argentina. Así lo confirmó el ministro, aunque indicó que en las zonas con más contagios no está prevista la implementación para la misma fecha. Para el regreso a las aulas, el titular de la cartera educativa dijo que se están buscando distintas alternativas, como la implementación de un sistema denominado burbujas, que determinará que los alumnos de un mismo grado tomen clases ubicados entre grupos de 3 o 4 estudiantes, para respetar el protocolo de distanciamiento social para preservar la salud. Aulas burbuja, tapa boca obligatorio y días más cortos, así piensan implementar la vuelta a clases. Estamos buscando alternativas para que los estudiantes puedan tener burbujas dentro del aula, es decir, que tengan contacto con solo 3 o 4 compañeros, para que si llegase a haber algún caso positivo, no contagie a todos y sí a algunos pocos. Esto lo precisó Trota en declaraciones periodísticas. El funcionario sostuvo además que en los establecimientos, donde no sea posible implementar este sistema, se readecuarán las ubicaciones de los bancos, pero siempre respetando la distancia del metro y medio entre los alumnos. De esta forma, el uso de tapa boca a partir del primer grado, el distanciamiento de un metro y medio de higiene y evitar contacto de alumnos entre grados, formará parte de la nueva modalidad del sistema educativo, que también incluirá el escalonamiento de ingreso y egreso de los alumnos, para evitar las saturaciones en la puerta de los establecimientos. En esta línea, Trota indicó que también los recreos serán por grados, respetando el distanciamiento de dos metros entre los alumnos. Otra de las medidas que se implementarían sería el horario de ingreso escalonado, para segmentar el uso del transporte público en hora pico y para no generar amontonamiento en horarios de salida y entrada. Habrá que ver cómo logran implementar todas estas medidas en los colegios de Calamuchita.